hola a todos bienvenidos a mi canal estoy haciéndoles un vídeo acerca de esta salsa yo la tenía pero quité el vídeo porque no estaba bien en este vídeo les voy a enseñar a hacer la salsa para sazonar y les voy a enseñar también a hacer la sopa maruchan de camarones espero que les guste el vídeo y empezamos estos son la lista de ingredientes para para la salsa y miren es me es un cuarto de taza de ajo picado es media taza de cebolla media taza de chile en polvo o como este que está ahí miren está como yo lo molé en la licuadora entonces pueden ver está como un polvito pero no es del polvito recuerden lo que yo les digo les dije en el otro vídeo es preferible que ustedes muelan el chile no lo compren no usen el de polvo porque el de polvo algunas veces muelen con todas las patas y todo del chile entonces sabe así y también vamos a vamos a usar media taza de salsa de soya la salsa de soya la que ustedes puedan conseguir y vamos a usar una taza de aceite recuerden que estas esta salsa no lleva nada de agua lleva puro está hecha con puro aceite bueno eso son la lista de los ingredientes para la salsa y ahora vamos a pasar a los ingredientes que vamos a usar para hacer nuestra sopa maruchan de camarones miren vamos a usar camarones esto este los camarones secos es opcional si no los tienen sólo omitan lo y ya no no pasa nada este vamos a usar miren tengo este aquí porque hay mucha personas y familiares amigos y amigos me han preguntado acerca de este miren este es el que yo el que yo uso en vez de por ejemplo de la marca no si sabe a nosotros los mexicanos usamos mucho esa marca este yo uso esta porque como ustedes pueden esta es igual sólo que está van a estar un poquito más chiquitos y son como más equitos este este viene parecido al nor suiza miren déjenme enseñarles el que yo voy a usar ahora están como crema así miren como a más más y estos están más más pequeños pero los dos ustedes pueden ver ahí lo que dice entonces déjenme enfocarlo ahí y está este es el que yo uso usualmente lo venden en las tiendas donde están los productos naturales ahorita ya bastantes tiendas que están vendiendo productos naturales orgánicos entonces en estas áreas donde pues ustedes los pueden encontrar ok bueno vamos a ocupar también cebolla un poquito de cebolla este y vamos a usar un ajo picado también vamos a usar un cubito de caldo de pollo después del que ustedes tengan vamos a usar dos tres espons de aceite para cocinar las aberturas vamos a necesitar esta esta ollita o cazolita va a ser para hacer la salsa ok entonces está la podemos poner en la en esta otra lista este y la salsa de soya estas son dos a dos tipos de salsa de soya que va a ser también para sazonar las verduras vamos a usar este palita también para mover la salsa y esto es para para cocinar la sopa a los vegetales miren los vegetales son los que ustedes tengan a la mano yo aquí puse zanahoria este es apio y esta es calabacita estos son brotes de soya o germinados de soya o estos es 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 a moon beans este germinados de moon beans estos yo los hice estos son y también necesitamos pasta usualmente la pasta es a espagueti delgadito yo lo corto como les dije en el otro vídeo a mí no me gusta que estén las tiras grandes yo antes de cocinarlo lo corto y miren las tiras de que también están entonces ustedes pueden usarlo este del espagueti más delgado o del espagueti que ustedes tengan a mano les puede servir a mí me gusta el delgado es por eso que yo uso pero ya saben el gusto se rompe en género este también vamos a usar aquí tengo 12 onzas de camarones estos ya están este precocinados y yo los corte en pedacitos para que pues se rindan más y no se vea el puro camarón y solo y como también le voy a dar de comer a mi nieta entonces está muy grande para ella bueno eso son las listas de los de los ingredientes también vamos a ocupar bien déjenme hago un poquito más para acá y van a desculpar el pulso este también vamos a ocupar aquí tengo 12 tazas de agua que vamos a usar para hacer el para hacer esta sopa la agua el espagueti y los vegetales son al gusto si ustedes no les gustan estos vegetales entonces les invito que vayan a ver mi otro vídeo en la otra este sopa que esa es de pollo entonces esa no lleva tantos vegetales bueno entonces este creo que eso es todo y ahorita vamos a empezar miren para empezar la receta yo voy a poner los camarones secos a a a hervir en el agua ok si ustedes no le van a poner los camarones secos sólo pongan a hervir el agua y dejen que el agua esté hirviendo ok cuando el agua cuando el agua ya esté hirviendo entonces yo ahorita voy a regresar aquí o me voy a llevarla en la caja la ollita para allá donde voy a continuar haciendo la receta ok a todos bienvenidos a mi canal de consejos de cocina recuerden que estamos estamos continuando el vídeo de la sopa maruchan con camarones y también en este momento les voy a enseñar a hacer la salsita para sazonar aquí está mi ayudante vela ustedes ya saben verdad y hola vela hija este y vamos a empezar miren recuerden que vamos a usar una taza de aceite nada más le vamos a poner la mitad del aceite ahorita y el otra mitad la vamos a guardar para después ok este pero es una taza entonces este voy a dejarla aquí y ahorita la reservamos voy a aprender esto y recuerden que vamos a vamos a poner la cebolla a toda la cebolla la vamos a poner es una taza media taza de cebolla ok y vamos a ponerla a que se empiece a freír este cuando nosotros hacemos la cebolla y el ajo no se ponen al mismo tiempo porque la cebolla tarda más en cocinarse que el ajo entonces por eso es que ponemos primero la cebolla y vamos a estar moviendo en el vídeo donde le dije de los materiales o cosas que íbamos a usar puse otra cazuelita pero como ésta la iba a ser en esta en esta parrilla no sé como que se cae entonces no sería como esto es peligroso tenemos que tener cuidado por eso cambie a esta cazuelita ok que es más práctica y que es de los estas cazuelitas la que usan muy tradicionalmente los coreanos para hacer sus topas maruchan o su ramen vamos a dejarla que esté muy muy dorada este voy a yo creo que vamos a parar un poquito el vídeo porque vamos a tardar unos minutos de perdón como unos cinco minutos y no es que más dorándola ok vamos a parar el vídeo y otra regresamos miren cuando ya la cebolla está miren todavía no está bien dorada si ven cómo está déjenme ponerla acá para que se vea un poquito entonces ahí vamos a echar el ajo ok vamos a echar el ajo porque este si lo ponemos al mismo tiempo que la cebolla el ajo se empieza a quemar entonces por eso que no lo ponemos ok este y la temperatura es la tengo en el medio bajita no está muy alto este porque para que no se quemen tan tan así tan quemados deben de estar dorados pero no no tan tan quemados ok entonces la vamos a dejar otra vez otro poquito a que se sazone que se dore un poquito el ajo y ahorita regresamos ok miren ya estamos aquí en con el este déjenme se los enseño pues que está dorado que me sacó un poquito miren el ajito ya se ve dorado pero no no está tampoco tan quemado entonces ahí es cuando lo vamos a dejar el ajito nada más doradito lo dejé como unos dos minutos yo creo nada más tardar la cebolla de buque la deje también como unos dos minutos dorando primero luego el ajito entonces ahorita lo que le vamos a poner a poner a la de ésta esto lo traigo porque esto es aluminio esto se pone muy muy caliente entonces ahorita lo que voy a poner es el chile el chile de polvo y lo vamos a dejar dorado ok y como ven ya se puso más lo vamos a dejar que se cocine como por un minuto también ok miren el chile ya está doradito ahora está este es polvo de camarón también es esta también es media taza si ustedes lo quieren hacer de pollo ponen el equivalente de media taza el polvo de caldo de pollo ok vamos a ponerle también ya ahorita el polvo del camarón que es media taza también ok media taza también y lo movemos también el propósito nada más es moverlo miren aquí cuando le ponemos el caldo de el polvo del camarón ahí es donde le vamos a poner el otro aceite la otra media taza de aceite ok y yo la tengo un fuego muy muy bajito que no no está alto miren está muy muy bajito casi yo sé que ni se aprecia mucho pero lo tengo un fuego bajito ahorita como le eché el aceite que estaba frío le voy a subir un poquito para que se caliente ok recuerden que si ustedes no quieren hacerla hacerla picosa también la otra opción es que omitan el chile en vez de ponerle el chile le pongan el camarón lo dejan que se dore por un ratito y paran si ustedes quieren hacerla de pollo pues pongan en vez de polvo de camarón polvo de pollo ok entonces vamos a hacer esto miren se deja nada más por un poquitito también este no no mucho y ya ahora le voy a bajar otra vez a este al mínimo como no tenía así y le vamos a echar la salsa de soya al final esto es todo y lo vamos a apagar cuando le echamos la salsa de soya la apagamos ok y la vamos a reservar porque de esta salsa nosotros vamos a usar para ponerle a nuestra sopa de caldo de maruchan o sopa de maruchan como ustedes le quieran decir entonces la vamos a la vamos a reservar recuerden que está muy muy caliente así que hay que tener cuidado cuando la vamos a manobrar o manejar este y eso eso es todo miren este como como queda el proceso de esta salsa es pues se puede decir un poquito si no es tan fácil pero miren en el propósito de que tenga mucho aceite hay unas comidas que llevan un aceite que dice aceite picoso o aceite miren ustedes pueden usar este aceite para hacer eso entonces por eso que también le puse más aceite esta vez ahora otra otra cosa también que les quiero decir acerca de la salsa si ustedes quieren que les quede más molida échenla a la licuadora y muélala yo me voy a yo yo la voy a dejar así miren así pero éste si yo yo la quiero miren miren yo a esta ahorita la voy a dejar así porque está caliente no no es conveniente tampoco quedar así pero miren yo tengo esta ya preparada aquí y miren si ve la diferencia esta ya tiene bastante tiempo inclusive inclusive miren ahí ya yo he usado aceite ya se ve esta pongan en un frasco en el refrigerador y miren con una tapadera de plástico y ahí les va a durar por mucho tiempo a mí me ha durado hasta por más de seis meses porque recuerden que esta está dorado todos los ingredientes y no tiene así y no tiene nada de agua entonces este es el proceso de la salsa licuela hola amigos miren ya estoy acá de vuelta con ustedes este la olla del caldo lo tengo reservada en la otra este ahí en la estufa y vamos a continuar haciendo la receta miren aquí tengo dos tablespoons de aceite y vamos a empezar a hacer lo que le vamos a poner a nuestra sopa ya entonces espero que les guste el video pues por hacer la punta las dos cosas la salsa y la maruchana para que no se estuvieran viendo otro video vamos a poner el ajito vamos a poner la cebolla también y vamos a sofreer un poquito está bien caliente vamos a poner los vegetales luego luego voy a poner la zanahoria y el apio primero que son los que sacan en esta un poquito recuerden que estos son los vegetales son los que ustedes tengan a la mano el único puede uno ponerle chayote le puede poner varias cosas que por ejemplo aquí uno no le puede poner porque uno no lo encuentra entonces hay muchas cosas que le pueden poner todos los vegetales se los pueden poner solo no le pongan papas ok ahora le vamos a echar las calabacitas los vegetales más duros se cocinan primero y los más suaves no hasta el último ok por eso es que es para cocinar vamos a ponerle también aquí si ustedes quieren le pueden poner también cebollita verde si ustedes quieren esto es a su gusto este entonces nosotros vamos a ver esto vamos a seguirla haciendo moviendo así para que se pasen muy bien los vegetales recuerden que también los vegetales ustedes ustedes pueden ponerle los vegetales de su gusto si no les gustan tanto pues no le pongan tanto también aquí en este momento le voy a poner los bean sprouts o los quercados de frijol mungo este y entonces los movemos en mi otro video también les digo de la cerca de la de una que se llama es una pasta de coreana que yo la uso mucho este quiero que sepan que en algunas algunos me han dicho que los ingredientes coreanos son muy malos no les siguen primero este la la pasta de soya y la pasta de chile ya están fermentadas por lo cual son probiátricas ok pero yo por eso les estoy dando esta opción porque yo sé que va a ser difícil a encontrar el otro lado y yo les estoy haciendo este video para que ustedes tengan otra opción ahora le voy a poner una una cucharada de la salsa recuerden que esta es de la que yo ya previamente tenía hecha este para para sazonar y movemos muy muy bien ok movemos muy muy bien nuestros vegetales que se cocinen muy muy bien y nosotros tenemos nuestras doce tazas de agua hirviendo allá ahorita las voy a traer para acá y se las vamos a echar ok para este de 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 déjenme cuidar de acá aquí tenemos nuestras doce tazas yo se las voy a echar a y ahí van a salir los camarones si se les va no importa los camarones son buenos secos y como sea son buenos así que miren ya está ahí este la sopa esta tiene más más vegetales ahorita que está así es cuando le vamos a echar el cubito de nuestro caldo de pollo o pues ya saben si no tienen si ustedes usan en polvo pues sería una cucharada de 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 este también ahorita le vamos a echar la salsa de soya también ok ahí si no le quieren poner la salsa de soya cuando le echan la ruta se la pueden poner cuando ponen los vegetales también no importa este como como se la pongan inclusive si no tienen salsa de soya también la pueden omitir acuérdense que ya lleva salsa de soya en la salsita pero este si no tienen salsa de soya le pueden poner nada más pongan de sal y ahorita voy a ver si le va a hacer falta sal este y le voy a poner un poquito de sal yo uso sal de mar este de grano y recuerden bueno por lo que no están familiarizados con los gran la sal de grano la sal de grano está menos salada que la sal más refinada por eso a veces un pen que uno le echa un puño muy grande pero no es tanto sino que la gente que ya la sabe usar sabe lo que a lo que me refiero le pone menos cantidad uno de la refinada pone más cantidad de la de grano y no ya está aquí yo voy a esperar que empiece a hervir un poquito este la sopa y ahorita regreso miren si le voy a poner un poquito de sal si le hace falta recuerden que ustedes al sazón en la pongan de sal a su gusto yo le voy a poner esa cantidad de sal este ustedes sazón en la como ustedes quieran usan sal de mar la sal de mar aporta más a cosas buenas que la sal refinada aunque entonces les aconsejo les recomiendo que usen sal de mar aunque este miren ya está hirviendo cuando está hirviendo aquí ya la de esta entonces yo le voy a agregar el espagueti este espagueti es mucho espagueti para esta sopa solo que yo no le voy a poner toda la sopa que tengo aquí a esta cantidad de vegetales porque yo cocí mucho mucho espagueti porque mi familia es grande entonces yo voy a hacer dos porciones se puede decir de esta sopa entonces solo aquí no le voy a poner más porque este la sopa entre comillas la pasta o la sopa es la que ustedes le quieran poner si ustedes les gusta que tenga mucho caldito póngale menos pasta a ustedes les voy a dejar que hierva para poder agregar los camarones miren ya la sopa está hirviendo ahora vamos a ponerle los camarones no le pongan los camarones antes de que la sopa esté hirviendo aquí en este paso cuando pusimos la pasta y todo porque si no los camarones miren los camarones están cocinados ahora ustedes van a poner los camarones junto con el espagueti si no estaban cocidos si estaban crudos ok entonces este por ahí oyen a mi asistente verla que anda por ahí hablando este pero cuando si ya están cocinados los camarones póngaselos en este punto al final ok entonces recuerden también que ustedes a pues yo no le puse tanta salsa más a esta sopa porque mi nieta va a comer entonces este ella no puede este pues yo no le quiero dar tanto picante si le gusta pero no le doy tanto entonces ya la salsa miren está lista de los camarones ya están cocinados se dejan nada más que hierva un poquito con ellos y ya y ya los podemos y ya la podemos comer ok entonces espero que les haya gustado mi versión de la sopa de maruchan con camarones y que la hagan y que recuerden que estas sopas son buenas para sus niños y enseñarlos a comer vegetales lo más a que puedan porque recuerden que los vegetales son los que nutren su cuerpo todas las demás cosas no son entre comillas buenas para su cuerpo pero los vegetales frutas y todas esas son las cosas que nutren su cuerpo bueno este déjeme servirla este todavía la dejaría que sería un minutito a lo mejor hirviendo pero ahorita por cuestión del tiempo ya no la voy a dejar que más entonces la voy a servir déjenme servirla en el plato este para que ustedes vean como este como se va a ver si ustedes no como yo les dije no quieren ponerle tantos vegetales no le pongan tantos vegetales ponganle menos vegetales pero a mí me gusta con bastantes vegetales y entonces esta es esta miren este a mi quince que no debe de faltar tal vez en una receta más adelante yo les enseño como yo hago mi quince este es muy tradicional en corea ellos no comen si no tienen quince como nosotros no comemos si no tenemos un chile en vinagre o una salsa ellos no comen si no tienen su quince este es rábano fermentado también está como dulce pero el comerlo picante y esto es una combinación muy muy buena este entonces esta es mi mi sopa maruchan espero que les guste de leer edito si les gustó y suscríbase a mi canal para nuevas recetas y nuevos consejos este por allá anda mi asistente soy un ruido por ella es que mi asistente anda por un lado del camarógrafo mi esposo me está ayudando así que bendiciones para todos y hasta un próximo vídeo